No estoy seguro si puedo arreglar tu nave espacial, esta noche no puedo, no tengo luz Pero solo él pudo accionar nuestros planes, además, era nuestra única opción No debes involucrarte en esto, mejor olvídalo En el día en que nos conocimos, vi el futuro del Kung Fu Es difícil capturar a uno vivo, desde el punto de vista de investigación, Lecter es nuestra más valiosa adquisición Sin duda estás sucia, atestada, contaminada y ruidosa y las personas preferirían ponerte el pie en la cara que verte a los ojos No, 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 mira Ralph, no hay lugar para ti aquí arriba ¿Por qué me involucras? ¿Al menos me alimentarás? Toma nota Arthur, esta tienda value shop vende el doble de su competencia más cercana Las apuestas empiezan a favorecer a Perro Callejero Y este muchacho es bastante bueno Cállate Tatsumi, tranquilízate por favor Ya te lo he dicho, tengo espíritu de aventurero ¡Gracias! ¡Gracias!